¡Suscríbete al canal! Para poder aprender, leer esta carta de amor y aprender lo que el Señor nos quiera mostrar en este día En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Abrimos nuestras manitos en posición de recibir y con fuerte voz, con la convicción de que estamos llamando al Espíritu Santo Le vamos a invocar diciendo Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Amén Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven ilumínanos, ven danos tu luz para seguir siempre la verdad Ilumínanos para hacer tu voluntad Ven Espíritu Santo Y así en este ambiente de oración, con los ojitos cerrados, si deseas, vamos a escuchar el Evangelio de hoy De Marcos 16, del 15 al 18 Y les dijo Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva de toda, a toda la creación El que crea y sea bautizado, se salvará El que no crea, se condenará Estas son las señales que acompañarán a los que crean En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en lenguas nuevas Tomarán serpientes en sus manos Y aunque beban veneno, no les hará daño Impondrán las manos sobre los enfermos Y se pondrán bien Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este Evangelio es muy hermoso y me hace Me hace recordar algo que les voy a comentar dentro de unos momentitos Que nos muestra un pequeño milagro De lo que cuando uno toma esta palabra y la hace carne, la hace vida Y la lleva a los demás Pues El Señor nos muestra Que realmente esto Es Definitivamente Verdad Así Verdad, verdad, verdad y verdad El Señor nos dice en la primera En la primera parte Dice El que crea y sea bautizado se salvará El que no crea se condenará Muchos de nosotros Y yo me acuerdo de En esta partecita del Evangelio Me acuerdo de mi bautizo Y yo digo Claro, yo soy bautizada Soy de la iglesia católica Yo creo en Dios Entonces si me quedo en esto Me salvaré Es más Soy consagrada He renovado mi consagración Pero el Señor No solamente Nos dice esto Nos dice que el que crea O sea Creer definitivamente en el Señor No solamente de palabras Sino de una vida espiritual De una vida Contemplativa De una intimidad De tener con el Señor De encontrarlo No solamente En la parte En el exterior Sino dentro De uno mismo Y al vivir yo Tener esta 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 vida interior Yo puedo reflejar En los demás Y puedo tener señales Y las señales Me las da El Señor me dice El Señor dice Estas son las señales Que acompañarán A los que crean En mí A los que crean Esas son las señales Que acompañarán A los que crean A los que vivan En mi palabra A los que tengan Esta intimidad A los que A los que me conozcan A los que amen Lo que yo amo Cuando estamos amando Al Señor Me pregunto yo Cuando Carla Estás amando a Dios Para que esto Se cumpla Se cumpla en ti Porque lo que dice Aquí el Señor Es verdad Se cumple Y dice En la segunda parte Estas son las señales Que acompañarán Dice Hablarán lenguas En mi nombre Podrán expresarse El Señor Les da la gracia Para que puedan Expresarse con las naciones Para que se pueda Comunicar uno Para que de alguna U otra manera Si la otra persona Tiene alguna dificultad En la comunicación Eso se rompa Y puede haber Una comunicación Más hilada Con la otra persona Recordemos que El Papa San Juan Pablo II Era un Papa Que hablaba Muchas lenguas Y llegaba Y tenía una apertura Y hablaba con muchos Y se comunicaba No solamente En diferentes idiomas Sino a diferentes Tipos de edades Él era muy empático Muy Muy agraciado Para comunicar Y expresar El amor de Dios A los demás Pero esto Me llega nuevamente A decir Mi vida interior Como está Para poder yo También expresar Esto a los demás Con solamente una palabra Con solamente un gesto Con una mirada Con una delicadeza En una tensión Sigamos con lo que Nos dice el Señor Dice Tomarán serpientes En sus manos Y aunque beban veneno No les hará daño Surgirán peligros Pasarán cosas Muy, muy, muy Muy duras Para uno Pero en el nombre De Jesús El que crea El Señor Lo protege Lo cuida Porque Él es un Padre Amoroso Si nosotros Dice el Evangelio Si nosotros Siendo malos Somos incapaces De darle Algo daño Algo dañino De la mente De la mente Leer este Evangelio Había suceder Que los internos Que están en su casita Que están en su casita Habían lamentablemente Contraído el COVID Pero que sucede Que ninguno de ellos Siendo Siendo muchos de ellos Vulnerables Muchísimos de ellos Vulnerables El 100% No hizo síntomas secundarios Y esto está ahí En el periódico Lo pueden buscar Si desean por ahí Pueden escribir Si quieren que Les manden El enlace Pero está ahí En el periódico El reportaje Ahí completo Donde sale la foto Del padre Y él comenta Y esto es un verdadero Milagro Porque Tiene una casita De 260 Y tantas personas Que 240 Que se han contraído La enfermedad El 100% Esté Con síntomas Asintomáticos Y hayan pasado Sin ningún Problema secundario De la enfermedad De verdad Que es un milagro Siendo personas Vulnerables Las personas Que acogen Su casita Entonces Aquí De verdad Que cuando yo leí Este evangelio Dije Claro Y hay testimonios Y hay ejemplos Ejemplos verdaderos Que nos muestran Que la palabra Del Señor Se cumple Claro Porque no tenemos Un Dios de mentiras Tenemos un Dios de verdad Tenemos un Dios Que dijo Que resucitaría El tercer día Y lo hizo Entonces ¿Qué nos falta? ¿Qué me falta A mí? Me digo yo Para que Realmente Esto se cumpla En mí Y yo Me pregunto También ¿Cuánta vida De intimidad Tengo? ¿Cuánta Oración Tengo? ¿Cuánto estoy Accediendo A los sacramentos A la confesión A la eucaristía Diaria? Si es que A veces Si es que se puede Claro En los casos Que se pueda ¿Cuánto Estoy Amando a Dios Y estoy mostrándole A los demás Dios O sea Me estoy Me estoy Estoy Alejándome De mí mismo O sea ¿Cuánto yo estoy Dejando Que Dios Vive en mí Y yo mismo Vivir cada mes Menos Al final Pidiéndole a nuestro Señor Que Que haga Este pequeño Milagro En nosotros Aumentar Nuestra fe Creemos Muchos de nosotros Creemos Yo creo en él Pero a veces ¿Cuánto nos Falta creer Más? Y vivir Plenamente El evangelio En nuestra vida Y mostrar Este evangelio A los demás Porque puede ser Que muchas personas No conozcan El evangelio Pero al ver En nosotros Esas acciones De amor Sea el evangelio Que ellos puedan Conocer Vamos a decirle A la Santísima Virgen María Mamá Te agradecemos Por este evangelio Queremos Darte gracias Porque tú Nos amas Porque tú Nos quieres Porque tú Estás siempre Con nosotros Llena de amor Nuestro corazón Llena de fe Nuestro corazón Llénanos de ti Mamá Para que podamos Ser como tú Y ser más perfectos Como Jesús Así lo pide Como Jesús Nos muestra En su voluntad Gracias mamá Por guiarnos Por venir acá A este programa A mostrarnos Que es lo que Jesús El nombre del Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En nombre del Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Amén Y después de María Nadie como San José 据 Isto Ídenas Más 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 CC por Antarctica Films Argentina